Hola, un saludo a todos los que como yo aman esta increíble ciudad. El día de hoy me encuentro con Carlos, someliero oficial del Club de la Cerveza. Hola Carlos, ¿qué tal? Hola Estefanito, ¿cómo vas? Bueno, te voy a hacer una pregunta, quiero que me cuentes un poquito acerca de este Club de la Cerveza, ¿de qué se trata esta iniciativa? Claro que sí, el Club de la Cerveza es un club que nace hace dos años por iniciativa de Premium Beers para dar a conocer la historia que ronda alrededor de esta bebida mundialmente conocida de una forma simple y fácil de llegar a todas las personas. Bueno Carlos, ahorita cuéntame, para esos grupos que vienen a vivir las experiencias en Bogotá, ¿qué planes podemos hacer con el club? Claro, tenemos tres planes en el Club de la Cerveza. Tenemos un plan para hacerlo muy privado, muy en la casa, muy a domicilio, sin complicaciones de horario, de movilidad. Tenemos un plan gastronómico, muy interesante para los grupos y para más que todo corporativo, donde llevamos a nuestros clientes a visitar diferentes restaurantes. Ellos pueden catar cerveza y comer y disfrutar de un menú de degustación de estos restaurantes. Tenemos casas como Mr. Riggs, Siete Cabras, La Cigal, Bistronomy, donde pueden disfrutar de los platos insignias de estos restaurantes y acompañarlo de cervezas. Y nuestra tercera experiencia es más corporativa. Llegamos a altas gerencias a ejecutivos, donde llevamos a hacer diferentes experiencias con, ya sea en hoteles, en clubes, en restaurantes, pero totalmente diferentes. Podemos hacer una tarde de turco para la alta gerencia de una compañía, un buffet cervecero para los ejecutivos también de una corporación y también podemos hasta llevarlos de paseo por un tour de pubs en Bogotá. Bueno, Carlos, pero cuéntame, ¿cuántas personas pueden vivir esta experiencia? Podemos comenzar desde seis personas hasta 200 personas. Así es fácil y tenemos cerveza y experiencias para toda la cantidad de personas que tú me digas. Ya estamos listos para vivir esta experiencia, así que, Carlos, cuéntanos de qué se trata. Bueno, vamos a comenzar con una Weissbeer alemana, seguimos con una Weissbeer inglesa y terminamos con una Lambid Frutis de Bielgit. Bueno, vamos a comenzar con una cerveza, una Weissbeer. De características de esta cerveza, refrescante, muy frutal, fácil de tomar. Toca tomarla en una temperatura de 4 a 6 grados centígrados. Eso es lo más importante en las cervezas, la temperatura. No todas las cervezas se toman súper frías. Está mal tomar una cerveza por debajo de 4 grados centígrados, a menos que estés en Cartagena. En Bogotá toca estar con temperatura de refrigeración. También seguimos con una cerveza, una Pele inglesa. Acá vamos a sentir más amargor. Vamos a sentir el tercer ingrediente de las cervezas, que es el lucro. Una cerveza más amarga como tal. Y una pregunta, para probarlo, para sentirle mejor el sabor, hay alguna forma que uno deba tomar o... Sí, claro. Como te digo, la temperatura y el vaso. Nunca tomar las cervezas de la botella o la lata, porque vamos a perder muchas de las cualidades que tienen nuestras cervezas. Primero, no vamos a ver el color y todo ese gas carbónico va a ir directamente a nuestro estómago y nos va a hacer embuchar. Por eso tomamos menos cuando va directamente la botella o la lata. Termina con la última, es nuestra Lambit Frutis, la única Lambit que llega a Colombia como tal. Una cerveza que tiene una fermentación como la de los vinos y tiene un añejamiento de año y medio en barricas de Oporto. Huele elicioso y el color me encanta. Es una verdadera cerveza roja. Bueno, Carlos, muchísimas gracias por contarnos un poquito de esta cantidad de cosas que se pueden hacer con el Club de la Cerveza. Nos veremos a la próxima y tenlo por seguro que muchísimos grupos van a querer vivirla. Claro que sí, y gracias a ti también. Esperamos ser una opción en la amplia gama que hay de cosas para hacer en Bogotá y contribuir al desarrollo turístico de nuestra ciudad. Gracias. Espero les haya gustado la experiencia que el Club de la Cerveza tiene para sus grupos. Nos vemos en 15 días con otra nueva experiencia que te sorprenderá de esta magnífica ciudad. Salud.